¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con la información. ¿Qué pasó en La Porta, en Texas? Una fuerte explosión es reportada y, bueno, pues ahora se sabe que este enorme incendio en Houston habría provocado una serie de evacuaciones, algo caóticas, por cierto, según lo que reportan. A unos 40 kilómetros al suroeste de la ciudad, a las 9 de la mañana, 9.50 de la mañana, se habría dejado a la comunidad asustada por lo que estaba sucediendo. Las imágenes circulan en redes donde muestran este incendio, pues vamos bastante intenso, como pueden observar. El fuego también ha detectado, estaría afectando al sistema de postes eléctricos. Esto se ha convertido también en un desafío para las autoridades en las que aseguran la emergencia obligado a las autoridades a ordenar una evacuación al vecindario de Brooklyn, un refugio temporal que se habilitó en el campus central de San Jacinto College. Esta es la zona afectada en este momento, lo estamos viendo ahí frente a la costa, frente a la costa de Texas, hacia el Golfo de México, cerca de la costa al menos, muy cerca también de Houston, como podemos observar. Esto es el aporte ya rumbo hacia, que sería la parte de puertos que tiene Houston. Ahí lo vemos. Esta es la zona donde está dando esa explosión. Por ahora están primero tratando de contener esta situación para que inicie una investigación en ese lugar. Eso será seguramente en las próximas horas para determinar cuál fue el origen de este suceso. La inteligencia de Ucrania ha predicho ya cuándo será el fin de la guerra. Y es que a esta altura, aunque todo puede pasar, ya se pueden hacer cálculos aproximados de recursos y de probabilidades de qué pueda pasar y cuándo pueda ser el final de este conflicto. Según el estudio que han hecho a profundidad, tanto de recursos como potenciales avances para ponerle fin a esta guerra, aseguran la conclusión de la inteligencia de ese país, que sería para finales del 2025 más tardar principios del 2026. Ellos calculan que a partir del 2025 es cuando viene una crisis económica muy grave para Rusia y ese será el principio del fin de esta guerra. Los problemas serios para Rusia empezarán a partir del 2025 en su economía y aunque ya muestra señales de posible colapso, hasta el 2025 es cuando vendría ese potencial problema. El jefe de dirección principal de la inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Obudanov, se halló que Rusia hará todo lo posible para ganar, evidentemente, y que según sus propios documentos prevé que todos sus problemas comenzarán hasta verano del 2025, ya que se juntarán con el factor financiero y económico y con el factor sociopolítico. Además de esto, el jefe del GRU ha dicho que el problema del reclutamiento insuficiente del ejército empieza a complicar aún más la situación. En ese periodo verano del 2025 se espera que se enfrenten a este dilema de anunciar otra vez movilizaciones o reducir la intensidad de las hostilidades. Este sería el principio del fin, aunque el final de la guerra sería hasta el final del 2025 o principios del 2026. Esto también con la fatiga que se observa ahora mismo del ejército ruso. Curiosamente sale este decreto por parte precisamente de Vladimir Putin en el que busca aumentar el tamaño del ejército ruso. Bueno, ahí está el documento. Vámonos a otra información firmada obviamente por Vladimir Putin, un documento que busca mover, que busca llevar a más gente a este conflicto allá en Rusia. Se le han ido acabando los soldados y pues bueno, no hay de otra más que seguirse armando. Aparte que se prevé que pudiera intentar otra guerra hacia Europa. Hay que recordar que cuando se inicia la guerra con Ucrania, esta guerra, bueno, tenían ellos un millón de soldados. Ahora busca que después de tres años de guerra, cuando llegue febrero del 2025, busca Rusia tener aproximadamente 2.5 millones de soldados. Eso es la idea de Vladimir Putin. Quiere decir que la guerra no es nada más hacia Ucrania, sino que la guerra se está enfocando también hacia otros territorios. Probablemente el siguiente sería Moldavia para después irse sobre Polonia. Por lo menos eso es lo que se cree. Mientras tanto, Rusia sigue evacuando a población en la zona de Kursk. Asegura a Rusia que ha tenido que evacuar más pueblos en Kursk cerca de la frontera con Ucrania. El gobernador interino de la región rusa de Kursk, donde se lanzó una ofensiva desde el día 6 de agosto. Bueno, desde ahí se lanzó esta ofensiva en Kursk. Ya pues ya estamos a 16 de septiembre y los avances en Kursk y las tropas de Ucrania se mantienen en posición. Ante esta situación, la evacuación de los pueblos ubicados al menos de 15 kilómetros de la frontera con Ucrania se han estado movilizando por parte de Rusia, o sea, lo están evacuando por motivos de seguridad. Con base a la información operativa para garantizar la seguridad del Estado Mayor Regional, decidió la evacuación obligatoria de las localidades del distrito de Ryskai y de Komolotuskai, ubicadas a 15 kilómetros de la frontera con Ucrania, según lo que reportan en esa zona. El gobernador insiste a los ciudadanos a comprender la situación actual y a seguir. Las recomendaciones de las autoridades no especifica el nombre de los pueblos ni el número de personas evacuadas. Algunos creen que este movimiento también podría ser para buscar bombardear algunas zonas y que ya no haya rusos en la región para bombardearlo cuando lleguen a estar por ahí los ucranianos. Miren, sea como sea, el punto es que ahora mismo esta zona pues no ha podido avanzar, no ha podido recuperar los rusos, de los 109 poblaciones han recuperado 9 o 10 poblaciones aproximadamente, pero no ha habido un avance significativo de contraofensiva rusa, un tema que pues ha sorprendido. Muestran este interesante mapa de la velocidad de los trenes que hay en Europa. Y bueno, pues ahí podemos ver mientras el color verde, el más oscuro, son los trenes más rápidos de toda Europa. Y luego los rojos, los trenes rojos son los más lentos. Amarillos son un término medio y bueno, así no. Entonces podemos ver que los trenes de España y de Francia serían los trenes más rápidos de toda Europa. De ahí le sigue en segundo lugar Italia, después le sigue Alemania y después de ahí le sigue el Reino Unido. Y también por ahí al norte está Noruega, pero más bien Suecia. Suecia, Noruega es bastante lento para los trenes. Entonces, qué interesante, porque aquí estamos hablando de que son no necesariamente los países más ricos de Europa. Está Italia, está España, pero sí que menos en ese tema, en la rapidez, la velocidad de los trenes, arriba de 180 kilómetros por hora, son básicamente los únicos países que tienen trenes verdaderamente rápidos. Y hacia Europa del Este es donde se presentan los trenes más lentos. También impresionante las imágenes de Austria. Esto así amaneció por la mañana. Está bastante intensa la carga de lluvia que hay en los ríos de ese país europeo. Austria, Rumania, Chequía y otros países de la zona de Europa central. Han tenido fuertes inundaciones, esto por un ciclón que ha estado afectando y que ha hecho que se rompan récords de lluvias, de tormentas que no se habían visto en décadas. Algunas casas han quedado simplemente bajo el agua y se habla ya de 16 personas que han perdido la vida en estas fuertes tormentas en el centro de Europa. Hay lugares, por ejemplo, algunos cementerios que han quedado totalmente bajo el agua. República Checa, Polonia, Austria, Rumanía, serían de los países que más duro les ha pegado. Y hasta ahorita se habla de decenas de miles de personas evacuadas en hogares en la franja de Austria, República Checa, Hungría, Rumanía, Eslovaquia. La tormenta Boris desató la peor inundación registrada al menos en los últimos 20 años. Asegurando que esta es una catástrofe de proporciones épicas, aseguran. Vámonos a otro asunto.